Cálculo de flechas. Cálculo de flechas. El siguiente. Más que seguro esperemos que avancemos cálculo de materiales. Cálculo de materiales, cronograma de obra. Programación de actividades. Y bueno, ya, hasta ahí tenemos cuatro. Y por último va a ser distribución, compresión de redes. Algunos ya saben cómo es la materia y cómo es el último tema de complejo, ¿no? Compresión de redes. Que junto con compresión de redes va a estar distribución de recursos. Compresión de redes y distribución de recursos. Como pueden ver, estos son los cinco prácticos que se van a desarrollar durante todo el semestre. Porque son los típicos preguntas que entran al examen. Y así es lo que hay. ¿Ya? Teoría, no sé si entrará o si les pedirán ingeniero. Eso desconozco. Pero en resumen, la materia es todo esto. Que ustedes sepan memorizar. Porque una va enlazada tras otra. No le entiende el diagrama de flechas que igual es el cuadro lógico de la construcción. Voy a poner ahí. Diagrama de flechas y cuadro lógico de la construcción es uno solo. Cánculas, materiales, otro tema muy aparte. Cronograma de obra va enlazado con diagrama y cuadro lógico. Programación, lo mismo, va enlazado del programa. Cronograma. Y diagrama o viceversa. Y presión de redes, distribución y recogos también van enlazados. Si es que no entienden muy bien lo que es el diagrama o el cuadro lógico. Les va a costar desarrollar de manera correcta lo que es el cronograma y programación. Y si no entienden cómo es lo que es el cronograma y programación. Y intentan hacerlo de manera mecánicamente, se puede decir. Compresión de redes y distribución. En sí, el tema más complicadito al que la mayoría le cuesta es compresión de redes. Aquí es donde yo necesito la atención de ustedes cuando lleguemos al tema al 100%. Y necesito todas las dudas que hayan para poder realizarlo. Otro tema un poquito complicado es cálculos materiales. Porque cálculos materiales amplios. No solamente es viga o columna. Pueden ser varias opciones. Pueden ser varios modelos. La clasificación varía. De acuerdo al tipo de estructura que estuvieran haciendo. ¿Ya? Y después lo demás son los temas mucho más fáciles. Los temas que se lo he puesto con él es donde necesito que ustedes le pregunten al ingeniero. O tengan todas sus dudas. Y es por eso no sé si sería lo ideal. No, pues al ingeniero le gusta que nos adelantemos. Él tiene que dar la teoría y recién yo doy el ejercicio. Y con él también tienen que hacer ejercicio. Pero hagan todas las preguntas posibles o disponibles que se les ocurra para estos temas. Que es cálculo materiales y compresión de redes. Ahora, otro detalle. Esto es una prueba para los que va a entrar. Posiblemente los que fueron el día, primer día de clase con ingeniero de manera presencial. Dijo de que era el 50% de probabilidades de que iba a haber proyecto o no. Y dependía si ustedes se exportaban bien o no. El proyecto, como les dije, les ayuda bastante. Porque dentro del proyecto abarca todo este tema. Y el tema más complejo para realizar el proyecto es cálculo de materiales. Que no basta con un simple ejercicio para poder realizarlo. Ya, algunos ya deben tener idea a qué se refiere con cálculos materiales. Y lo más que podemos hacer, lo que es manos de obra, cálculo de equipos. Es un poquito más complejo y hay una materia exclusivamente para eso. Que más adelante, si no me equivoco en el tema, la materia ya. Pero ahí es donde se desarrolla más. Pero según el programa analítico, no llevamos cálculo de materiales en esta materia. No se debería llevar, ya. Según el programa analítico, sí se tenía que llevar los anteriores temas. Y por último, la última unidad del programa analítico dice que hay que hacer en computadora. Ya hay después del ingeniero que les pide. Y si vayan estudiando chicos, metiéndose a cursos de visual, para que les aprendan. Y bueno, para más adelante también les va a servir. Ya. Distribución. Ya. Ahora con los exámenes, van a ser dos exámenes. Vamos a ver. Vamos a ver. Dos exámenes, dos exámenes. Dos exámenes, pues. Dos exámenes en la cual del primer parcial, lo voy a poner acá. Ahora. Del primer parcial va a ser todo este tema. Ya lo voy a poner acá. Vamos. Vamos a poner con verde. Ya. Todos los temas van a ser el primer parcial. Y el segundo parcial va a ser lo que está con azul. ¿Les parece de esa manera? Porque vamos a ver con ingeniero también va a ser lo mismo. Y si es posible, el ingeniero creo que le dio alguna bibliografía en la cual estaban a puesto que era mitad, si no me equivoco. No tengo disponibilidad de libro, pero lo voy a conseguir para ver cómo va el orden también. Y si hay algunas cositas que sí le va a servir, algunas cosas que no. Bueno, eso sería cómo vamos a ir en todo el semestre de la materia. Asistencia obligatoria. Asistencia, no vamos a lo que va a haber. Pueden tener licencia, chicos, si es que no pueden. Pero sí o sí se lo voy a tomar en cuenta. Asistencia desde el primer día. Por ejemplo, hoy día es nuestro primer día de clases. Bueno, de ayuntantía. Entonces, por eso les pedí a su usuario que pongan primero su apellido y por último su nombre para poder ir a la y tachar su asistencia. Y aquellas personas que son del otro grupo, los voy a añadir a esa lista para poder continuar la lista y los que se van a ir al otro grupo, igual, les pongo un ESTI para no estar tomándoles en cuenta o ponerles falta. Ahora, Carla me había hablado al mediodía diciendo que creo que iba a cambiar su horario porque no se había dado cuenta que de las dos choca. Ahora no sé en qué horario habían quedado con los chicos. Alguien que haya estado en el otro grupo para que haya sabido de qué horario ya habían definido los estudiantes. Bueno, señor Carla. ¿Pero dijo que lo iba a modificar o que se iba a mantener su horario? No comentó nada. Simplemente avanzó y lo dejó así nomás. No comentó que le chocaba. Entonces, no sé si va a mantener, espero que no sé cómo podríamos hacer eso. Yo encantada de cambiarlo, pero no puedo porque el de madera es madera, sistema y madera de los dos grupos. Y no puedo porque el ingeniero Lessing ya me lo había firmado y me dijo que respete mi horario. Así que no puedo, aunque quisiera, no pudiera cambiarlo en el sistema a moverlo a lo de madera porque Lessing ya me había advertido ese detalle. ¿Ya? Entonces nuestro horario se mantiene el de una a dos y media de manera presencial. Ya solo por el día de hoy fue virtual porque me habían informado de que no se podía dar clases. Pero, bueno, ni modo, estamos aquí ahora. Y el promedio de estudiantes que asisten a mi grupo son de 35 a 32. Así que ese promedio, perfecto, para mí no es muy pasado revisar sus exámenes y sus prácticos. Ya. Ahora, para ir practicando y viendo el tema, tengo los exámenes o prácticos de sus compañeros del anterior semestre y vamos a ir corrigiendo. Ya. Vamos a ir viendo de cómo uno se puede llegar a estar. Hay exámenes muy buenos, como hay exámenes muy pésimos. ¿Ya? Para que ustedes vean cómo uno puede equivocarse siendo estudiante. Y que en el examen todos se ponen nerviosos. A algunos nos cuesta decidir si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y es ahí donde perdemos tiempo. Y con respecto al tiempo, con el examen con el ingeniero no les puedo acceder a nada. Ustedes tienen que pedir, decir ingeniero un poquito más de tiempo, de buena manera. El ingeniero hace datos siempre y cuando no lo van a enojar. El ingeniero es muy bueno, hay que decirles. Si ustedes lo hacen de buena manera, les da el primer día del examen con los chicos que fui a ver. Hay datos que no les proporcionaba, pero a mí me dijo que les diera todos los datos en la pizarra. La fórmula, todo, se les puso en la pizarra. Ya, porque estaba bien. No estaba molesto ni nada por el estilo. Pero, ya, y si de esa manera ustedes se comportan bien como el ingeniero, va a ser perfecto el chico en la materia. Pero si ustedes se comportan mal, les faltan el respeto o hacen cosas que les molestan, obviamente va a estar molesto y no les va a querer proporcionar nada. Ya, porque obviamente ustedes tendrían que haber sabido ya de memoria. O, en sí, ya saber de memoria los datos que se usan, ¿no? Hay valores constantes. O, ya como la materia es mecánico, ustedes ya tenían que saber. ¿Ya? Ahora, sin más, para ir de una vez al avance de lo que es el primer tema, que es el diorama de fecha ecologológica de la construcción. ¿Hay alguna duda? No, tranquila, seguí nomás. Negativo. Negativo. Ya. Sin no hay duda, vamos a ir buscando el tema del día de hoy. Ya. Vamos a buscar el primer tema. El archivo se los voy a compartir después, creo que este no tiene errores. Este sí. Perdón. Bueno. Ya. Ya. Empezando. la teoría vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que es la parte teórica ya, vamos a hablar un poco sobre la planificación que esto se hace inicialmente antes de hacer el proyecto o la obra llevarlo a la realidad hay estas tres preguntas que son muy importantes que van relacionadas con lo que es el cuadro lógico de la construcción como pueden ver la pregunta uno dice ¿qué se necesita realizar antes de la parte de un estudio? esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo ya, antes a la palabra o algunos proyectos o algunas actividades en este caso se realiza antes y les llama actividades procedentes perdón, es precedente no es pro precedente precedentes ya luego aquellas actividades simultáneas o paralelas simultáneas o paralelas lo determinamos de esa manera usted las conoce como actividades denominadas simultáneas ya y las actividades que se realizan después de terminar las simultáneas o las precedentes se les llama subsecuentes entonces este es el cuadro lógico que ustedes deben tener o muestrárselo de memoria como va el orden es que el orden creo que no afecta porque si usted yo les cambio este orden aquí y esto lo pongo aquí ya se chipa y dijeron que yo no enseñé pero no es eso si no tienen que saber y la actividad precedente le pongo aquí obviamente da el inicio el antes vamos a volver a ingresar el mismo asunto a ver si las personas ya el orden no importa si ustedes la actividad simultánea lo ponen en como número 1 aquí o número 2 ya pero automáticamente se va moviendo todo ya se mueve con columna y todo ya pero comente para que ustedes seguien y no sea lo que ustedes seguien siempre iniciamos primero la primera columna ponemos los números aunque no es necesario perdemos tiempo en la I ponemos primero lo que es la actividad en estudio las actividades en estudio son aquellas actividades donde nosotros ponemos con letras alfabéticas ya de la A hasta la Z o hasta A1 A2 y así sucesivamente esto depende mucho de cuántas actividades tiene un proyecto a qué nosotros denominamos una actividad en el proyecto referimos a aquellas actividades que donde se hacen los computométricos cuando realizamos computométricos le decimos actividades cuando vamos a realizar la ejecución de las columnas de las vigas muro cimiento sobre cimiento excavación zapata instalación de faena lo que es limpieza de terreno la topografía como se llama esto cuando ponemos los puntos del terreno no me acuerdo pero ese nombre replanteo correcto replanteo y ya esa es la parte de inicio de la construcción también implica lo que es la obra fina como la pintura revoque también entran las instalaciones eléctricas sanitarias todo esto implica pero aquí en esta materia exclusivamente nos vamos a enfocar en lo que es la construcción la obra bruta ya la obra fina en proyectos y cuando si vamos a realizar proyectos si vemos la parte de la obra fina pero en este caso cuando no hay proyectos solamente vemos la obra bruta ya ustedes ya saben a qué nos referimos con obra bruta ¿cierto? cierto cierto sí ya ya se voy a dar a entender eso ya entonces de esa manera nosotros determinamos esas actividades por ejemplo esta actividad A podría haber sido de una construcción podría haber sido instalación de faena como número uno porque eso es lo primero que hacemos ¿no? instalación de faena luego hacemos un cierto procedimiento así que va a un orden todo tiene un orden porque no puedo directamente empezar a hacer las columnas si no tengo la zapata y antes de la zapata no puedo hacer la zapata si no tengo la excavación a no ser ¿ya? y así todo es con lógica por eso dice cuadro lógico de la construcción pero esto no solamente se aplica en la ingeniería se aplica en otros campos también como en la arquitectura en si no me corto en la parte financiera ¿ya? eso es global pero en este caso vamos a ocupar nuestro tema como ingenieros ya en la parte bruta ahora ya vamos a empezar así vamos a ver con un ejemplo básico con la columna podemos hacer sí con la columna vamos a empezar un azar supongamos que mi actividad en estudio de ejecutar quiero empezar a hacer la construcción de una columna ¿qué actividad necesito realizar antes de hacer una columna? algunas opciones ¿qué necesito hacer antes para tener una columna? para construir una columna mejor hecho tener vacío el cimiento exacto podríamos tener zapata pero antes de zapata como decía todo va en una secuencia lógica ¿no? entonces la actividad procedente si yo estoy haciendo columnas sería la zapata o si no de la zapata sería el cimiento ¿no? depende mucho de cómo sea el diseño ahora está bien vamos con la actividad presente vamos con la actividad simultánea ¿qué actividad puedo yo realizar o qué ítem en pocas palabras puedo realizar paralelamente con la mientras estoy haciendo lo que es la columna ¿qué otra actividad puedo estar haciendo paralelamente al mismo tiempo sin necesidad que vaya afectando a la otra? ¿mi instalación y los sanitarios? puedo estar haciendo eso mientras tanto ¿lo ve? o pueden hacer otras actividades que a ustedes se les ocurra en el momento que tengan porque como les digo esto varía de acuerdo al tipo de lo que ustedes tienen en el plano van a poder organizar mejor qué voy a hacer primero qué no voy a hacer ¿ya? pueden estar haciendo la parte sanitaria o la parte eléctrica aunque no creo eso después no nos compete mucho la parte sanitaria y eléctrica pero se pueden hacer paralelamente en un proyecto de verdad y la actividad subsecuente una vez ya tenga la columna ¿qué otra actividad o ítem puedo realizar? encofrado a la viga armadura de la viga exactamente podemos estar haciendo ya la viga y así sucesivamente es un pequeño ejemplo de cómo ustedes pueden darse idea a qué se debe la actividad precedente la actividad simultánea y la actividad subsecuente ¿ya? a ver vamos a hacer otro ejemplo vamos con las vigas ya supongamos que mi segundo estudio es la viga ¿qué necesito antes de para hacer la construcción de una viga ¿qué necesito antes? la actividad precedente una actividad precedente o un ítem ¿qué necesitamos? tener la columna ya realizada correcto entonces sería el ítem de la columna y simultáneamente con las vigas ¿qué ellas podrían estar haciendo? la vigueta para hacer la losa ¿no ve? o directamente si fuera losa de hormigón armado losa maciza puede ser losa y columna perdón losa y viga directamente ¿no? sí exactamente entonces puedo hacer esa viga simultánea y luego subsecuente una vez tengo la viga ¿qué puedo hacer? puedo hacer los muros ¿no? o ir uniendo muros ya ya sí sucesivamente funciona esto pero aquí no lo vamos a ver de esa manera si ustedes hacen el proyecto vamos a hacer eso lo que les estoy diciendo y es mucho mejor les digo chicos portense bien con el ingeniero para hacer el proyecto porque con el proyecto se aprende bastante ¿ya? y van a hallarle sentido a la materia porque si ustedes porque ahorita con el ingeniero vamos a ver letras letras A, B, C, D, E, F infinitas letras pero no vamos a ver qué son qué ítems disculpa en el proyecto ¿en el proyecto qué entra exactamente con el ingeniero? ¿una construcción de metros cuadrados así? ¿una cantidad cierta de metros cuadrados o cómo? ya un resumen antes que empiece entremos al zoom otra vez tengo dos minutos y medio en dos minutos se lo voy a explicar qué entra en el proyecto en el proyecto es una vivienda realizamos el computo métrico de una vivienda pero no exactamente o sea trabajamos con análisis de precio unitario de Insucon ¿ya? o a veces el ingeniero dice que ustedes realicen hagan el análisis de precio interno de cada ítem y hacemos una vivienda de dos plantas que tenga una superficie de construcción arriba de 250 metros cuadrados no hacemos instalaciones sanitarias no hacemos instalaciones eléctricas solamente en la construcción hasta la hora bruta y el número de ítems les va a pedir 30 hasta 25 ítems dentro de estos ítems instalación de faena viga columna viga columna hormigón perdón zapata cimiento sobre cimiento lo que es hormigón pobre cuando ponemos la zapata excavación cubierta todos esos detalles entran en el proyecto y ustedes van viendo ahí la ejecución de qué puede ir antes qué puede ir después y armando y es como si estuvieran ustedes viendo cómo va ahí armando el proyecto o su vivienda de cero ahí entra el presupuesto de mano de obra igual o si entra y por eso ahí es muy importante que ustedes les pregunten mucho más a profundo porque el ingeniero lo da un pantallazo aunque el programa analítico no nos pide aquí que lleguemos a mate ese tema en específico pero el ingeniero les da para que ustedes vean ya porque en función de eso ya vamos a hacer la distribución el tiempo del diagrama de flechas porque cada actividad tiene un cierto tiempo que se tiene que realizar no es al instante ya eso es lo que en el proyecto y hacen todo esto lo que les había dicho hacen diarama cuadrológico el cronograma programación de actividades compresión de red y distribución de recursos ¿Solo es precio unitario auxilio? disculpa ¿no entra nada de hacer fachada o más o menos diseñar cómo va a ser la casa de dos plantas que mencionó usted solamente hacer un presupuesto no más? netamente hacer un presupuesto lo de diseño lo dejamos a los arquitectos ya aquí se consigue ustedes tienen que conseguir un plano plano con todo detallado si es posible para que ustedes hagan un buen dice es un buen cálculo computométrico respecto al proyecto ya es lo que se hace sé que es un poco cansador sé que les va a agobiar pero chicos en serio van a aprender bastante van a cranear van a decir así es y eso y eso que les digo al proyecto les va a servir en una hora así de plano se lo digo pero así teóricamente no lo van a hacer sentido y no van a entender para qué me sirve dónde lo aplico cómo lo aplico con un proyecto basta y sobra y van a entender cómo funciona y por qué es importante no cometer errores en la en la compresión de redes y en la distribución de recursos ya así que eso depende bastante de ustedes pero como les digo es pesado hacer un proyecto proyecto conmigo chicos les digo si hacemos un proyecto cómo les puedo explicar a ver este detalle lo que es mano de obra en mi semestre y aún no me queda claro de cómo se realiza porque como les digo el ingeniero solo realiza un ejercicio y ni siquiera es pues bien relacionado uno con otro ya o sea como no hay coherencia y en mi caso cuando yo llevé hice el proyecto tuve que buscar al auxiliar antiguo o sea quien era su auxiliar cuando yo estaba recién entrando semestre y cuando yo era material ya no era la auxiliar tuve que buscar a esa persona para que me enseñe cómo se hace un proyecto y tuve que pagar curso y ya más o menos les fui entendiendo pero aún así no lo hallaba sentido el cómo me explicaba ya entonces después les digo si es que van a hacer cálculos de material les pregúntan les chicos sin pena ingeniero cómo calculo el material cómo calculo mano de hora por qué cuál es el tiempo que corresponde ustedes pregúntenle al ingeniero se va a emocionar y va a decir que quieren aprender ustedes ya y por eso pregunten al ingeniero hagan que la materia sea interesante que sea bonita porque la materia en sí es bonita a ver hay un compañero aquí que ya pasó la materia pero igual está aquí conmigo no sé dónde está claro ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi a Sebas ya él ha dicho la materia es bonita sí que el docente la hace complicada pero a ver sí la materia es súper bonita yo encantada chicos de que hagamos un proyecto pero necesito tener los planos los planos de cimentaciones los planos estructurales para que lo realicemos de una manera correcta ya ok ya continuando ¿alguna duda? ¿cuántos puntos suele hacer valer el proyecto AUCID disculpen el proyecto si no mal recuerdo en su ponderación actual no es tan entonces yo creo que sería como extra o reduciría un examen creo que sí sería eso sí nos recuerda muy bien pero sí dijo eso está perfecto perfecto si ya se realiza de esta manera ahorita estoy buscando un plano de una vivienda yo encantada de hacer eso chicos de explicarle un proyecto pero no puedo hacer eso porque no me compete en pocas palabras y podíamos generar molestia con ingenieros yo lo que no yo quiero evitar este problema pero si en caso de ustedes hacer un proyecto vayan a la facultad de arquitectura hay materias donde nosotros llevamos diseño y creo que a partir del que semestre séptimo semestre octavo y ya hacen planos de cimentación estructural y todos esos detalles y van a necesitar ese proyecto de vivienda que ustedes requieren ya pero en caso de que pase eso yo les voy a tratar de buscar algunos planos arquitectónicos de una vivienda pero mientras tanto vamos a ir relacionando todo lo que hacemos con la construcción ¿vale? ya bueno si estamos completo continuando los componentes los componentes gráficos son los siguientes ya para realizar el diagrama ahora por favor no se me olvide en esto en el examen el ingeniero yo les dije pueden llevar la tabla hecha así o sea con todos los valores o sea sin esto sin la actividad en estudio y pueden llevar la tabla en blanco y negro el cuadro lógico el ingeniero no se hacía problema para el examen entonces ahora ustedes tomen en cuenta esto que ya pueden ir haciendo su cuadro lógico de la construcción porque también va a haber prácticos ya pueden ir haciendo ya o hacerlo en computador e imprimirlo para que ustedes practiquen ahora ¿cuáles son los componentes gráficos? los componentes gráficos son dos que tenemos a uno que son flechas en la cual encima de las flechas debajo o donde sea que estén la flecha van a las actividades esas son las actividades en estudio y ahí es donde nosotros ponemos el tiempo y el costo aunque el costo se lo pone en otra tabla aparte para que no se haga un bollo de datos aquí y tenga un diagrama feísimo con tiempo y el costo de cada ítem ¿ya? solamente se pone la actividad A y coma y una actividad más adentro ahora todo lo que ven ustedes con círculo bueno esta es una circunferencia mejor dicho ya es el siguiente componente esto nosotros le llamamos unión nodo nudo o evento al ingeniero lo van a escuchar decir más evento ya evento uno evento dos o a veces nodo unión rara vez aquí es donde va aquí solamente van números directamente números y no tiene tiempo y no tiene costo nota las flechas indica en qué sentido una actividad se está ejecutando ahora recuerden todas las flechas tienen un inicio y tienen un final inicio y final no me pueden hacer líneas porque si ustedes me grafican líneas yo no sé si está si dónde está partiendo del evento uno al evento dos o del evento dos al evento uno siempre identifiquen con flechas por más que se lo repita siempre hay uno que se me escapa y no me entiende en los prácticos no me ponen la flecha el sentido ya sí o sí tienen que poner el sentido en la dirección de dónde se está yendo la actividad a qué evento está yendo evento ahora vamos a ver aquí un claro ejemplo la actividad en estudio va a ser una flecha que esté en color morado lo voy a ampliar un poquito para que puedan verlo ahí está la actividad en estudio es nuestra primera columna es seguimos con la actividad precedente no procedente precedente aquí vemos dijimos que la actividad precedente iban a ser aquellas actividades que son antes que se realice la actividad en estudio como dijimos la columna supongamos hagamos el mismo ejemplo que hemos agarrado anteriormente la columna aquí tengo la columna y tengo un nodo siempre hay nodo y columna evento pero evento y actividad o sea la flecha y evento flecha y evento nunca va a haber solo flechas o solo evento siempre están los dos entonces aquí tenemos el evento el evento no tiene ningún valor no tiene un número al evento le vamos a poner un número ya supongamos que es el evento uno el evento uno yo parte la columna o sea el ítem de columna entonces qué actividades necesito antes de realizar la columna ya habíamos dicho el cimiento o también puede ser la zapata ya recién una vez concluya estas actividades o estas dos actividades que le acabo de mencionar recién puedo empezar con la ejecución de la columna es por eso que parte recién ya esas son aquellas actividades precedentes de manera gráfica las actividades simultáneas las actividades simultáneas dijimos son aquellas actividades que nacen junto con ella aquí podemos ver un evento el evento uno tenemos la columna el ítem de columna y qué actividades podemos realizar simultáneamente con la columna nosotros estamos diciendo las instalaciones sanitarias o eléctricas podemos realizar paralelamente o quizás pueden ir realizando la barda de la parte delantera y así ya son cosas de esta manera y las actividades subsecuentes una vez finaliza la flecha llega a un evento a un evento nuevo supongo que es el evento 2 recién empiezan las otras actividades a nacer porque yo no puedo hacer la viga si no tengo columna a no ser que sea una viga embolada no puedo realizar el muro si no tengo columnas y así va relacionado todo esto hasta ahí ¿está claro? muchas gracias acá vamos a hallar un ejemplo a ver necesito entrar espera un momento voy a entrar de otro dispositivo para poder ir rayando la pizarra con lo que tenemos muy bien ya puede ir preguntando mientras voy ingresando por favor aquí tenemos el cuadro lógico del siguiente diagrama de flechas en el examen bien les da el diagrama o bien les da el cuadro lógico uno de los dos de aquí pueden hacer el diagrama o sea del cuadro pueden hacer el diagrama o del diagrama pueden armar el cuadro ¿cuál es más fácil? del cuadro lógico armar el diagrama es lo más fácil pero si ustedes les da no pero del diagrama ir al cuadro lógico de la construcción es más fácil que ir del cuadro lógico de la construcción realizar el diagrama ¿ya? es un poquito más complicado ¿entendieron? ya uno una vez más es más fácil realizar el cuadro lógico de la construcción partiendo ya de un diagrama que el ingeniero les da es mucho más fácil y un poquito más complicado o sea donde se toma más tiempo pensar y volver a armar el diagrama es cuando solamente te da el cuadro lógico y tienes que realizar el diagrama tienes todo esto y tienes que realizar esto eso es lo más un poquito más complicadito de hacer porque tienes que pensar dónde va y tienes que volver a rehacer y el diagrama te va a salir feo y tienes que volver a acomodar y mucho más sencillo si esto tiene y se tiene que ir aquí es mucho más fácil ¿ya? ahora sí continuando aquí nos pide pide cuadro lógico ya tengo el diagrama vamos a achicar ahora sí un poquito vamos a empezar con las primeras actividades vamos a cerrar esto ya ya vamos a empezar de manera alfabética como de la hasta la Z ya hasta las actividades que hay primeramente anoto donde estás tengo mi actividad y aquí está mi actividad en estudio como número uno mi actividad precedente aquí está si bien cualquier error que yo tenga en media en mi en el word en pdf hágamelo anotar para modificar ya ya tengo mi actividad en estudio mi actividad precedente cuando no tiene una actividad precedente que quiere decir cuando no llega ni una actividad aquí como hemos visto en el caso anterior en este caso de aquí a ver estamos ahí mientras no tengo ni una actividad entonces yo le pongo un guión si o si le pongo un guión ya como si no tuviera nada entonces voy a borrar actividad simultánea tengo las actividades simultáneas como pueden ver la actividad B la actividad C y esas son dos actividades que lo noto ahí la actividad C y la actividad subsecuente es aquella actividad vean que la actividad nace de un evento uno y finaliza un evento tres y de ese evento tres que actividad están haciendo es una actividad D y es la actividad vamos con la siguiente actividad B voy a borrar con la actividad B actividad precedente tampoco tengo actividad simultánea está la actividad A y la actividad B porque del mismo evento nacen estas dos otras dos actividades y la actividad subsecuente es la actividad E y F tenemos E y F porque miren inician el evento uno finalizan el evento cuatro y del evento cuatro cuando finaliza la actividad B nacen las dos actividades nuevas que es la actividad E y F ahí está la actividad E y F de esta manera vamos con la siguiente actividad en caso de la actividad C es el mismo procedimiento que A B y C como pueden ver no tienen actividades precedentes pero si tienen actividades simultáneas y actividades subsecuentes ahora vamos con la siguiente vamos con la actividad D y identifico mi actividad de mi diagrama de flechas de actividad precedente la actividad porque para que si nazca la actividad D o sea del evento 3 previamente necesito que ya se haya ejecutado por decir el ítem A o la actividad A ya entonces aquí tengo la actividad actividad simultánea pueden ver que en el evento 3 no nace ninguna otra actividad ¿no? entonces le pongo flecha no hay problema eso se puede quedar así vamos con la siguiente con la actividad subsecuente la actividad subsecuente es la actividad está entre los dos eventos finalizan el evento 5 y tenemos la actividad J y ponemos la actividad J ya y este procedimiento es lo mismo con las demás actividades ya ahora vamos a dar otra actividad vamos a ver qué pasa con aquellas actividades como la F F tenemos aquí la actividad F en el orden en el número 6 aquí tenemos actividades precedentes vengo aquí me identifico el evento y qué actividades llegan al evento llega la actividad B y la actividad G entonces esas dos actividades las noto vamos con la actividad simultánea tengo la actividad B F que están haciendo del evento 4 qué otra actividad están haciendo del evento 4 puedo observar que están haciendo el evento E perdón la actividad E entonces es la única que están haciendo junto con la actividad F entonces solamente anoto B ahora veo que en la actividad subsecuente no hay otra actividad una vez que llegó al evento 7 no hay otra actividad que estén haciendo del evento 7 entonces si no tiene ninguna otra actividad que estén haciendo de ese evento entonces le pongo un guión es lo mismo que cuando hacemos al iniciarlo aquí es lo mismo ya hasta ahí alguna duda no no dale aquí la ya vamos con la actividad J vamos a ver qué pasa con la actividad J tengo la actividad J ya la actividad J tengo aquí identifico la actividad J y digo la actividad precedente cuál sería identifico mi evento y digo qué actividades están llegando al evento 5 están llegando la actividad D y F entonces aquí anoto D y F entonces esas dos actividades han llegado al evento 5 ya ahora la actividad simultánea qué actividades del evento 5 han salido junto con la actividad J ninguna porque puedo no hay no hay nadie solamente salió solita la actividad J del evento 5 y entonces le pongo un guión qué actividades o subsecuentes hay del evento de la actividad J o sea que una vez finalice el evento J perdón la actividad J que llega al evento 7 qué actividades han salido del evento 7 ninguna entonces si no ha salido ninguna le pongo un guión y listo ya tengo finalizado y este procedimiento se hace lo mismo en todos los diagramas no importa cuántos cuántas actividades tenga algunas dudas de ahí para que vean que este tema es súper cortito no hay más es súper sencillo es anotar copiar alguna duda que tuvieran chicos pregunten y no tengan miedo estamos aquí para ayudarles y para que busquen la mejor manera de aprender la materia voy a dar sobre entender esto y pasamos al siguiente de todas formas se le va a pasar este archivo ya voy a convertir en pdf y se los comparto y vamos a ir tratando de armar nuestro libro de ayudantía para la materia de sistemas y tengan todo ordenadito y que tengan un bonito recuerdo como segundo ejemplo dice hallar el diagrama de flecha aquí la palabrita diferente me refiero a la forma que ya hayamos realizado aquí o sea de esta forma sea que sea diferente porque una vez que ustedes parten de un cuadro lógico el diagrama a la mayoría no les sale igual ¿por qué? porque no todos pensamos iguales quizás el orden supongamos aquí del evento uno tenemos tres actividades que nazcan quizás yo le pongo aquí la B aquí la C y aquí la A o aquí le pongo la actividad la actividad es de acuerdo a lo que uno quiera y ahí es por eso ahí también donde uno se da cuenta si alguien copia o no porque tiene el mismo orden y todo eso normalmente son variables hay exámenes que puedan coincidir el diagrama de flechas un poquito en el orden pero también puede variar en el número de eventos o sea cómo lo ordenan el evento uno dos tres o qué secuencia usan ya continuando a partir del diagrama es el mismo el mismo cuadro lógico ya no hay nada diferente ahora como paso uno cómo puedo realizar el diagrama de flechas de este cuadro lógico es un poquito más tedioso porque hay que explicarlo dice tenemos aquí el procedimiento buscamos en el cuadro lógico cuáles son las actividades en estudio que no tienen actividad precedente precedente al no tener actividad precedente indica que nace el diagrama de flechas el diagrama de flechas es todo lo que ustedes ven directamente todo ese es el diagrama entonces como aquí vemos que las actividades precedentes dan inicio al diagrama ya es lo mismo aquí dan inicio al diagrama entonces aquí veo un evento no le pongo número ojo al hacer el diagrama no me pongan número hasta tener bien realizado su diagrama y recién me pone numerosos eventos en este caso yo identifique el diagrama estas actividades la actividad A B y C que no tienen actividad precedente ya no tiene actividad entonces cuando indica esto es decir que están haciendo el proyecto o están haciendo el diagrama y pongo en cualquier sentido vean yo lo hago puesto en cualquier sentido A abajo C arriba B en medio o pueden ponerle P aquí donde ustedes quieran ya solo que me pongan sí o sí la flecha la flecha es muy importante para que me digan a dónde está yendo a qué evento se está dirigiendo ya y ahí me da me da inicio qué evento de qué evento están haciendo el diagrama de qué actividad como siguiente punto paso número 2 empezamos a hacer el estudio de cada actividad hasta terminar terminar el cuadro lógico empezamos con la actividad nota se puede empezar con cualquiera de las tres actividades ya que no tienen actividad precedente que yo me había equivocado acá precedente ya pueden empezar con cualquiera pueden empezar con la actividad B con la actividad C o con la actividad A no necesariamente un orden en este caso como como todo ser humano busca hacer un orden empezar de la manera ordenada no nos gusta el desorden quizás algunos sí pero la mayoría ya entonces empezamos con la actividad agarro todo lo que está en esa fila de la actividad y veo la actividad simultánea tiro que son actividades simultáneas B y C y aquí ya tengo pues mira B y C no es necesario hacer otro flecha o nada porque ya lo tengo aquí lo tengo anotado entonces me falta la actividad subsecuente porque no tengo la actividad D entonces el inicio me dice y el final finaliza un evento ese evento no tiene número ojo y de ese evento me está diciendo que nace la actividad D ya hasta ahí vamos bien con el siguiente paso busco otra actividad puedo continuar el diagrama con la actividad D o puedo hacer con las actividades que tengo todavía que es la actividad C y B voy con la B la dejo un ratito la actividad D y me olvido de ella voy con las B en la actividad B veo que tengo la actividad simultánea en la actividad simultánea me dice que es la actividad A y C pero ya tengo A y C no necesito más lo que sí necesito es la actividad subsecuente la actividad subsecuente del evento de la actividad D me dice que es E entonces nació de un evento finaliza un evento me está diciendo el sentido de la flecha y a partir de este nuevo evento están haciendo las dos actividades que es la actividad F y E y la estoy poniendo para cualquier sentido no me importa si es para arriba para abajo para atrás para adelante o inclinado como ustedes gusten siguiente voy a agarrar la actividad C en estudio que sigue y verifico la actividad simultánea ya me está cumpliendo la actividad C por eso está con naranja perdón con morado ya todas las actividades en el estudio están con morado se suena en este procedimiento la actividad C que está demorado entonces de ella actividad simultánea presente no tiene actividad simultánea aquí está B y A correcto y la actividad subsecuente quiere decir que está finalizando en un evento la actividad C de ella están haciendo dos actividades que en este caso es la actividad H y G ya y ahí vean que no importa el orden después se va armando estructurando nuestro diagrama voy al siguiente ya voy a decir en orden si gustan pueden ir en orden si no gustan pueden ir en desorden pero traten de tener un tipo de relación vamos con la actividad D ¿qué hice con la actividad D? la actividad precedente ya tengo aquí vean la D ya tengo no es necesario la actividad anotar aquí o hacer una nueva porque ya existe la actividad simultánea no tiene entonces no hay ninguna que nace junto con ella pero si tiene una actividad subsecuente que es la actividad J que se finaliza nace un nuevo evento de ese nuevo evento nace la actividad J y así sucesivamente vamos armando vamos con la actividad E ahora la actividad E tengo un estudio en estudio dice actividad precedente vamos a ir cambiando ya la actividad precedente dice la actividad precedente es B y G B y G aquí está B y G si se dieron cuenta uy nos queda otro ya vamos a tratar de acuerdos si se dieron cuenta aquí mi actividad que está suelta no ven no está llegando a ningún evento muestra que vea entonces la voy a obligar a que venga este evento porque la actividad E me dice que tiene actividad precedente B lo correcto le llega B pero le falta la actividad G entonces jaló la flecha la flecha la flecha estaba haciendo entonces ¿qué hago? agarro el lápiz y lo traigo al nuevo evento bueno ese evento que está que están haciendo la actividad ya así simple ¿cuál es la actividad simultánea? la actividad simultánea es aquella actividad que hay en el sitio junto con ella y previamente ya había estado ya que no anoto nada y la actividad subsecuente me dice que es la actividad J y si dieron cuenta que la actividad D ya nos había dado un nuevo evento y a partir de ya nace el evento J entonces esta flecha de la actividad E la llevo a ese nuevo evento para que haya una para que haya una relación ¿verdad? que tenga coherencia en el diagrama que pasa si yo hubiera puesto otra actividad D no tendría sentido tiene que ser esa misma ya pero esa misma y si o si tiene que estar haciendo la actividad J porque más adelante voy con la actividad F vamos con la actividad J ¿dónde está? aquí está la actividad J la actividad J uy le hemos adelantado mucho ya bueno tenemos aquí la actividad J y la actividad precedente la actividad la actividad precedente dice la actividad J nace de las actividades D y E D y E por eso era muy fundamental que le estiré la fecha aquí y actividad simultánea no tiene y actividad subsecuente tampoco tiene entonces llega un evento ya cuando ya tomen muy en cuenta esto un evento nace cuando aquellas actividades en estudio no tengan actividades precedentes o sea con esas actividades inicia un diagrama de flechas y cuando finaliza cuando aquella actividad en estudio no tenga una actividad subsecuente y como pueden ver la actividad J y y la actividad F no tienen una actividad subsecuente eso quiere decir que con esas tres actividades muere el diagrama de flechas o sea que termina ahí y termina siempre en un nodo no me pueden hacer esto jamás en su vida me hagan esto ahí esto supongo que hacer por ahí y que a cada uno me pongan nuevo diferente evento así porque he visto también esos prácticos así jamás en su vida me hagan esto no puede finalizar un proyecto así ya siempre termina en un evento en común entendido ese detalle claro porque ustedes le van a poner claro primeramente van a empezar con la actividad F y la actividad F va a quedar así y entonces si la actividad F va a quedar de esa manera pues las flechas que tengo aquí las llevo ahí paralelamente y esta la borro la actividad ahí la muevo y la traigo ahí y ya finaliza el proyecto o sea sí o sí tiene que cerrar en un evento ¿hasta ahí alguna duda? no al momento está todo bien ¿se está entendiendo? se entiende o sí sí ya por favor para los chicos los demás necesito que aprendan este detalle porque con esta clase yo creo que la otra clase ya va a empezar con cálculo de materiales y empezamos un nuevo tema pero vamos a avanzar al otro tema la siguiente clase ¿ya? buen momento ¿esto sería todo? ¿esto o no? ¿qué? ¿vas a dar un práctico sobre esto? obvio obvio pero vamos a explicar la próxima clase un poquito más o las dudas que tengan y ahí mismo les lanzo el práctico para que ustedes realicen en 10 minutos el examen es 10 minutos literal 10 minutos a 15 minutos le da entonces en clases vamos a hacer ese práctico ahí mismo y ustedes van a revisar y vamos a ver si entendieron porque tienen toda esta semana para practicar y además que con el ingeniero ya avanzaron supongo que ya deben entender un poco mejor el tema ¿no ves? ¿vas a mandar entonces práctico para ir ahí? no, el práctico lo vamos a hacer en clases en clases porque los que tienen duda ahí le volvamos a explicar y para los que son capísimos ya tienen su práctico hecho ¿les parece? yo también así está bien otro detalle que se me había olvidado decir ¿cómo enumeramos los eventos? eso no es nada lo común no una vez que finalicemos así nuestro diagrama porque vean este es el diagrama que yo había finalizado y ven que es muy diferente al diagrama inicial que ya había propuesto o sea que ya estaba hecho comparen este diagrama con este ¿dónde estás? aquí es muy diferente pero si ustedes hacen el cuadro lógico para los dos diagramas es el mismo cuadro lógico no va a variar en nada solamente es el orden y como ustedes lo hayan dibujado ya ahora el orden correcto o ideal en este caso cuando llevamos al programa este diagrama es que siempre se enumera de menor a mayor ¿qué quiere decir? que el evento que nace siempre va a ser menor al evento final o sea que el evento inicial de una actividad en estudio tiene que ser siempre menor a la actividad al evento final ¿ya? siempre entonces ejemplo de la actividad y no tiene la actividad obviamente aquí ha nacido cuando nace la actividad se le pone uno cuando nace el diagrama entonces aquí lo pongo uno vamos a cerradita aquí vamos a ampliarlo un poquito nos quedan tres minutos y con eso finalizamos ya supongamos yo aquí a ver ya aquí le pongo uno porque están haciendo el proyecto ahora como les dije analizo mi actividad en estudio o la actividad E F que si dijimos que el evento inicial que este caso es este uno el evento inicial y este es el evento final con el que finaliza siempre tiene que ser mayor entonces si aquí le puse uno aquí le voy a poner dos ¿no ve? vamos con la actividad G si yo manejo un orden entonces la actividad inicial en este caso para la actividad G va a ser dos entonces finalizo con un número tres evento tres lo voy a llamar vamos con la actividad cuatro perdón pero con la actividad ¿qué pasa con la actividad? el uno es mi evento inicial y mi evento final va a ser este evento que no tiene número entonces le voy a poner un cuatro vamos con el siguiente la actividad dice que la actividad es el evento inicial es tres y el evento final puede ser un cuatro si puede ser un cuatro pero ya tengo anotado el cuatro entonces le pongo un cinco y vamos a ver con la actividad cada uno le puede poner el número que quiera claro si lo puedes poner cualquiera al azar al momento ahorita pero donde se te va a dificultar donde a veces el visual o sea el programa que ustedes van a hacer con el ingeniero no les va a correr por esa porque no hay ese orden no le pusieron la condición al momento de hacer el programa ¿cómo le dicen esto? el visual cuando llevan a programación no ponen las condiciones si ustedes ponen de manera correcta le va a correr no importa el número que le pongan pero cuando yo estaba tuve este error no había puesto ese orden en el programa en el visual y no me corría entonces tenía que sí o sí ordenar mi diagrama en el Excel y poner de un orden de menor a mayor cada actividad tiene que ser de menor a mayor nunca puede ser supongo que aquí yo le ponga un 8 y aquí le pongo un 7 ya sí ah no pues está bien supongamos que aquí le pongo vamos a borrar aquí le pongo un 7 y aquí le pongo un 8 el programa por esto no me va a correr hasta que llegue a ser la distribución programación y lo demás que es más adelante el programa se me va se me va como se dice se me va a cortar aquí en actividad y ya no va a avanzar más y todos los datos hasta ahí completa y es por eso que a mí no me funcionaba ahí ese visual por eso le decía yo que siempre hacían de menor a mayor solamente por ese detallito después ustedes al momento de hacer el examen le ponen conciera evento ya y pueden poner aquí pero obviamente el evento donde inicia el proyecto siempre uno aquí le pueden poner dos tres cuatro cinco seis y siete pueden poner de esta manera pueden poner de la siguiente manera pueden poner uno dos tres cuatro cinco seis pero traten de hallarle ese sentido como le digo de menor a mayor de menor a mayor aquí no cumple si este es menor mayor y este es menor aquí sí aquí sí